Con fecha 23 de junio de 2019, la página web Ethereum World News nos trae un artículo bastante interesante con el título Un líder religioso de uno de los cultos cristianos más grandes en América Latina está vinculado a un posible esquema cripto Ponzi Hola, mi nombre es Javier Saavedra y tengo algunos meses incursionando en el mundo del Bitcoin y las criptomonedas Mi idea al hacer este tipo de videos es ayudar didácticamente a las personas que se están incorporando a este espacio Por eso, si eres amante de las nuevas tecnologías, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana para que no te pierdas cada nuevo video que va a ir saliendo El artículo dice así Bitcoin ya ha cruzado caminos con la religión y esto no es una buena noticia La Iglesia Universal del Reino de Dios, IURD por sus siglas en español o UCKG por sus siglas en inglés y en algunos países conocida como Pare de Sufrir se ha vinculado con Airbit Global, una organización que ha sido catalogada como un esquema cripto Ponzi sobre la cual hay varias quejas Según un extenso informe publicado por el portal brasileño The Intercept el fundador de Airbit Club Brasil, la sucursal brasileña de Airbit Global está vinculado a la Iglesia Universal del Reino de Dios y utilizó su influencia entre los fieles para promover su proyecto por varios años Una historia que reúne a la religión, la economía y el derecho La Iglesia Universal del Reino de Dios fue fundada en 1977 por Edir Macedo un antiguo cajero de lotería del estado de Río de Janeiro Después de casi tres décadas la iglesia tuvo tanto éxito que hoy es uno de los mayores cultos pentecostales en América Latina y la fortuna de Macedo ascendió a 1.1 billones de dólares según Forbes La Iglesia Universal del Reino de Dios no es ajena a la controversia A pesar de su rápido crecimiento y el compromiso de sus miembros esta organización religiosa ha estado involucrada en muchos escándalos tanto legales como religiosos Debido a sus prácticas, la Iglesia fue expulsada de la Alianza Evangélica Portuguesa en 1992, una decisión similar a la adoptada por su organización peruana homóloga Sin embargo, en Bélgica, la Cámara de Representantes catalogó a esta organización como un culto y comentó que la UCKG es aparentemente una asociación verdaderamente criminal cuyo único propósito es el enriquecimiento Después de una fuerte controversia, el cuerpo legislativo revisó su redacción Del mismo modo, en 2014, la Iglesia fue sancionada en Madagascar por ser considerada un culto sin permiso para operar como una iglesia real Cripto conoce a Dios La investigación reveló que Gabriel Fonseca Reis, fundador de Airbeard Club Brasil se colocó entre los miembros de la congregación como un ejemplo de éxito y prosperidad gracias al comercio con criptomonedas Esta imagen fue fuertemente promovida en diferentes eventos de la Iglesia tales como entrevistas, congresos y actividades públicas Fonseca Reis tiene roles de liderazgo dentro de la Iglesia incluso viajando por todo el mundo difundiendo el mensaje de la Iglesia y salvando almas, como él dijo En un artículo publicado en el sitio web oficial de la UCKG retratan a un Fonseca que pasó de pobre a rico Algo que me ayudó mucho fue que ya participé en las reuniones corporativas en Universal Iglesia del Reino de Dios que están ampliando mi misión y ayudándome a no tener miedo al fracaso Me di cuenta de que la misma fe que me curó también podría usarse para prosperar dice Fonseca como preludio a una invitación al Congreso para el éxito de la Iglesia La explicación de la foto dice Captura de pantalla del sitio web oficial de la Iglesia En ella, Fonseca aparece con el sitio web de Airbit Club mostrado en la parte de atrás Fonseca ha promovido Airbit en muchos países, entre ellos Brasil, Portugal, Suiza y México mencionando que Bitcoin ha sido nominado para el Premio Nobel de Economía tanto en 2015 como en 2016 Sí, de verdad Además, promete beneficios diarios a quienes invierten Airbit ha sido catalogado como un negocio peligroso En Colombia, la Superintendencia de Finanzas emitió una comunicación en la que explicaba que aunque el comercio con criptomonedas no está regulado por el país lo que podría considerarse una actividad ilegal de recaudación de fondos es la promoción de este negocio bajo esquemas piramidales donde los retornos son garantizados por el hecho de invertir en criptomonedas con el compromiso de vincular a más personas que también se vinculan con otras personas que aportan contribuciones que, en última instancia, son la única fuente de pago de los beneficios que la plataforma o la persona prometen ScanBitcoin etiquetó a Airbit como una pirámide viral y un esquema de Ponzi híbrido Además, el sitio web brasileño Reclame Aquí tiene 31 quejas contra Airbit Otras experiencias tampoco parecen ser muy agradables Sí, estoy invirtiendo en Airbit Club, dijo un usuario a CR Daily La única forma en la que puedes ganar dinero es reclutando y arruinando a otras almas desprevenidas En su página principal, los organizadores explican que Airbit es una tecnología distribuida blockchain y un programa de afiliados que se basa en un algoritmo que distribuye comisiones de referidos justas a todos los miembros Actualmente tienen más de 2.5 millones de afiliados según los datos de la compañía La plataforma ofrece membresías que van desde $1,000 a $7,000 para los paquetes iniciales Entonces hay otros niveles de membresía que no muestran la cantidad de dinero requerida para ser comprada Ofrecen ganancias por inversiones no especificadas y por atraer nuevos miembros al esquema Asimismo, no ha sido posible encontrar al menos ningún dato de registro de esta organización o al menos algún representante legal La explicación de la foto dice Algunas de las membresías ofrecidas por Airbit Club A primera vista, Airbit podría levantar varias de las banderas rojas descritas por la SEC en una guía para identificar esquemas Ponzi relacionados con criptomonedas Ofrece rendimientos consistentemente altos No tiene licencia Depende de afiliados y referidos No está registrada ni tiene licencia No proporciona información clara sobre estrategias comerciales Y no requiere más calificación para invertir que el hecho de tener dinero Este modo superandi se parece al de la infame OneCoin Un proyecto que ofrece membresías y paquetes educativos Con precios que van desde los 100 a más de 55 mil euros La cual actualmente está siendo investigada por causar casi 4 mil millones de dólares en daños a los inversionistas La explicación de la foto dice Captura de pantalla del sitio web de OneCoin Gabriel Fonseca Reis ingresó al mundo del multilevel marketing a la edad de 17 años con Multiclick Brasil Allí compartió sus habilidades en un video promocional que explicaba cómo compró un BMW después de 4 meses de estar involucrado en el negocio Gravando Hola pessoal, equipe gigantes do Vale realizando mais um sonho aqui em São José dos Campos Dessa vez para mim motivo de orgulho, muito especial Um garoto que iniciou o projeto com apenas 17 anos no final do ano passado E hoje está realizando seu grande sonho E provando que quando você tem um sonho, tudo é possível Gabriel, apresenta a sua nova aquisição pessoal Bom, está aqui meu novo brinquedinho pessoal Com apenas 4 meses de projeto, já pude realizar um sonho de todo garoto Comprar o seu primeiro carro E não é apenas um carro, é uma BMW Isso mesmo, estou comprando uma BMW Está aqui a chave, é o carro Gente, Multiclick Brasil pode mudar as nossas vidas Multiclick Brasil mudou a minha vida E pode mudar a sua Se apaixone pela Multiclick Se apaixone por esse projeto Porque é uma empresa séria, legal, ética, moral É uma empresa que vem mudando vida e realizando sonhos Como realizou o meu Principalmente com esse suporte da equipe gigantes do Vale Está aqui o novo brinquedinho Você que queira realizar os seus sonhos também Junte-se a nós Junte-se a nós A equipe gigante do Vale A melhor equipe do Brasil dentro da Multiclick E aqui, principalmente Detalhe A parceria com o SBT foi fechada agora Com o grupo Silvio Santos Imagina o próximo carro Vocês vão ver Tá bom, galera? É isso aí Valeu, Gabrielzinho Acelera essa máquina Parabéns, Gabriel Agora eu vou é Vou curtir um pouco Curtir um pouco Tchau Quando Multiclick Brasil foi bloqueada por a fiscalia de Santa Catarina Por ser um esquema piramidal que estafou a mais de 300 mil pessoas Fonseca migrou a Airbit São as pessoas religiamas fáciles de manipular? Muitas vezes, os cultos religiosos, os esquemas Ponzi E os programas de Multilevel Marketing Recurrem a tácticas similares Dejando de lado a discussão de se as intenções são legítimas ou não A estratégia básica apunta a gerar uma extrema, quase tribal empatia Que leva aos membros da organização a confiar ciegamente Em as propostas e ideias compartidas por seus líderes Según a Asociación Humanista de Toronto A veces é importante tener en cuenta que a religião Menos uma guia moral e intelectual É simplesmente uma identidade tribal basada em classes Útil para vender seguros, encontrar um socio comercial, etc Esta perspectiva é preocupante Especialmente quando, mais além do uso das criptomonedas Outros estafadores han tomado ventaja de la ingenuidade de los creyentes religiosos para engañarlos El problema subyacente, creo, é a questão da confiança mutua Dijo a Christian Century Nancy Ammerman, professora de religião e socióloga da Universidade de Boston Estos esquemas dependen e explotan esa confiança E as pessoas dentro das comunidades religiosas Tendem a ter altos niveis de confiança para os demais dentro da sua comunidade O Intercept intentou contactar as pessoas bajo investigación A igreja negou qualquer participação no esquema Afirmando que Gabriel Fonseca Reis é simplesmente outro membro de sua congregação Tanto Airbit Club como la UCKG se negaron a falar com Ethereum World News La melhor decisão que poderia tomar antes de invertir em criptomonedas É educar-se e ter uma boa dose de objetividade e sentido comum Quando algo é demasiado bom para ser verdade Generalmente é questionável E só Deus poderá ajudá-los se está involucrado em uma estafa para quando esta salga E vocês que opinam? Se deve falar de educación financiera em as iglesias? Deben os líderes, pastores, sacerdotes, promover de alguma maneira e ante seus seguidores o uso das criptomonedas? E finalmente, são as pessoas religiosas fáceis de manipular? Como sempre lhes he dicho, o melhor que você pode fazer agora é aprender Sí, educar-se no tema do Bitcoin e as criptomonedas Se te gostou do vídeo de hoje, lembra de se inscrever-se no canal Dar a campanha para que sepan quando o próximo vídeo Regalar-me um like ou me gusta como apoio ao canal E compartilhar este vídeo com algum amigo ou familiar Así que nos vemos no próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!